DJ Te compre ropa y bolso de diseñador Y unos lentes con brillantes incrustados Te puse pechos, te puse nalgas Y una cintura donde tu tenias llantas Te compre mas zapatos que para un cien pies Pestañas largas negras y guisadas Nariz bonita, respingadita Y para blanquearte te aplicaron con chanacar Y ahora resulta Que te sientes el mas bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastro el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tu pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta muñequita Ahora resulta Tu no eras nada Lo legal es que te hubieras quedado conmigo No me recuerdes que no habia motivos No digas cosas que me hagan llorar No digas cosas que me hagan pedazos Quiero pedirte perdon si aun te amo Morir por ti nunca estuvo planeado Te necesito para respirar Y lo legal es que después de todo lo olvido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta mas que al aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no falle ni pensaba fallar Fui ilegal No me dejes asi No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tu estas junto a mi Yo me siento en el cielo Y si tu te me vas Ahora si yo me muero Te di mi corazón Y lo harias pedazo Si tu te vas de mi No 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 te vayas mi vida Si te vas moriria esta noche Sin tu amor Ven Que mi cama te extraña Todavia las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor DJ 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 Le creí Cuando dijo que estando conmigo No importaba nada No importaba nada Le creí cada vez que decía Cuanto me adoraba Inclusive Creí que era cierto Cuando al darle un beso en mis brazos Temblaba Le creí Cuando al verme Cuando al verme en sus ojos Decía en silencio Te amo Me abrazaba con tanta ternura Y a veces llorando Me decía que solo la muerte Podría separarnos Le creí Cuando dijo Cuando dijo que fui lo mejor Que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo ese amor Era solo mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía Que no lo sentía Cuando me decía Eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día Ya sienta el dolor Que hoy me deja en el alma Que alguien la lastime La engañe y la humille Y se muera de amor Tus amigos me decían Que lo que por mi sentías Era mucho más que solo amistad Yo jamás imaginé alcanzar una estrella Y la estrella me vino a tocar Y cada vez que te veía Y solamente sonreías Pero era para disimular Porque ya tenías El plan de ser tú mi dueña Y esperabas la oportunidad Sin autorización Sin autorización Me besaste ese día Pensé que era droga Lo que me ocurría DJ Porque solo sueño Tan solo eras mía Jamás pensaría Que fueras mi amor Sin autorización Sin autorización Te metiste en mi vida Como una aladona Mientras yo dormía Y sin darte cuenta Cerraste la puerta Y ahora estás presa En mi corazón Tú prefieres mi informal Y yo Yo ando en busca de algo serio Soy un hombre con criterio Y la oferta no me interesó DJ La propuesta de un amor express Se dirige a una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Ni en un café Rechazo y casen No cualquier propuesta No seré payaso En ninguna fiesta Yo solo ambiciono Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defender Me tiraste con todo Lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor Es lo que ganas Pero un día me iré Y tendrás que conformarte Con la nada DJ Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo En el olvido Y en verano Y en verano Te vas a morir De frío Y en tu cumpleaños El olvido El olvido será Un regalo Desde el momento en que te conocí Tan lindas te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de a ti me enamoró Siempre buscando la oportunidad y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti que no duermo a ser ilusionado Solo tú, tu boquita, en mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre, hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí que de ti estoy muy enamorado DJ, DJ Desde el momento en que te conocí, tan linda te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír, que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti que no duermo a ser ilusionado Solo tú, tu boquita, en mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre, hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí que de ti estoy muy enamorado Cuando digo que no quiero amarte más Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y con pesar que ando todo entusiasmado Yo no puedo imaginar que va a ser de mí Si te perdiera un día Yo no puedo imaginar que no quiero más de ti Que después te entrego Y necesito a las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy muy enamorado Tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si te muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Te hace falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Ya no más mentiras Si me muero de deseos Te quiero más que a todo Necesito de tus besos Te hace falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que te quiero más que a mí